África Zavala podría regresar a Televisa África Zavala actualmente graba la telenovela Atrapada en Imagen Televisión como protagonista Recordemos que en Televisa tuvo un protagónico y posteriormente hizo puros personajes de antagonista O el protagónico compartido en Amores con Trampa Pero ahora África recibe una nueva oportunidad a través de la tercera cadena en México En la telenovela Atrapada Pero esto no es impedimento para que ella pueda regresar a Televisa Ya que hay rumores de que si retoman la segunda temporada de la doble vida de Estela Carrillo Ella regresará a realizar su personaje de Morgana Esta cantante ambiciosa y que en la primera temporada se quedan muchas cosas en el tintero Así que África Zavala podría regresar a Televisa aunque la vean ustedes en Imagen Televisión Bueno, ¿tú crees que se haga o no la doble vida de Estela Carrillo segunda temporada? Yo digo que no, pero bueno, es cuestión de tiempo Suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio Y nos vemos mañana para platicar más del mundo del entretenimiento ¡Suscríbete al canal!